Muy buenas tardes, estamos aquí en el Congreso del Estado de Guerrero, en la ciudad de Chilpanfugo, y pues se están ventilando los problemas de inseguridad del Estado, se está condenando la muerte de su amigo Villanueva, y se están haciendo muchos señalamientos. Con todo respeto, usted ha sido candidato a diputado, ha ocupado puestos de su importancia, y quisiera que nos platicara qué opina de estas circunstancias en las cuales con inseguridad. Y usted en el personal ha vivido la inseguridad porque ha sido agredido como presidente, que fue y ha recibido pues a veces intentos de agresión. Entonces, usted sabe lo que es la inseguridad y nos puede platicar de esta situación lacerante que se viene estableciendo. Bueno, pues, desde luego que esto tiene mucho que ver con los asuntos económicos que se atraviesan en algún país, como en el caso del nuestro, con educación. Entonces, yo creo que todas esas cosas tienen que tomarse en cuenta, porque si tenemos oportunidades de trabajo para los jóvenes, si los tenemos en las escuelas, ocupados, y creo que la mentalidad cambia, sería una mentalidad progresista con ideas creativas en beneficio de la sociedad. Y yo creo que esos son puntos muy importantes que se tienen que tomar en cuenta, pues ya en lo inmediato para rescatar, en este caso, pues a la juventud que no ha tenido oportunidades. Y luego, pues desgraciadamente, en el mundo entero ahorita se atraviesa por una crisis. Antes, pues la idea de algunos jóvenes que ya no tenían una oportunidad aquí, pues tenían como una opción de irse a los Estados Unidos. Hoy también estamos viviendo una situación difícil en Estados Unidos. Entonces, de allá regresan y desgraciadamente no encuentran oportunidades también aquí. Entonces, eso pienso que son cosas que también a estos jóvenes o personas que optan por lo fácil. Es una cosa muy importante que nos acaba de platicar. Señor, pues realmente vemos que usted es una persona que sigue haciendo gestoría. ¿Cómo le está haciendo para llevar esta gestoría ya a su oportunidad? Bueno, pues aquí venimos a ver a los amigos y, bueno, pues también no importa de los partidos que sean, que tienen una responsabilidad. Me he acercado con algunos de ellos y hemos estado haciendo gestoría para la gente que está allá del municipio. Y, bueno, pues en eso tiene un papel. Tengo un trabajo, desde luego, en el Comité Directivo Estatal del Fin, en donde soy delegado político. Y, bueno, pues constantemente nos estamos reuniendo. Ya tenemos algún tiempo ahí, trabajando con los comités municipales que comprende la región en la que estoy trabajando, que es igual que me coge a la unión, y en eso estamos. Así es. Señor, retomando el tema de la inseguridad, ¿qué opina del artero asesinato del diputado Luis Esbiano? Yo creo que son actos muy reprobables, no solamente la de él. Yo creo que cualquier asesinato de alguna persona, hombre, mujer, niño, que sea un asesinato, yo creo que no es bien visto por nadie. Entonces, yo creo que esas cosas no deben de pasar. Debe sobreponerse ante todo lo que debe prevalecer entre los humanos, que es armonía y el buen vivir. Así es. Cualquier asesinato es desblochable y, en este caso, no solamente de él, sino de otros que han estado sucediendo también en Guerrero y en otros estados de la región. Señor, se hablaba que en el municipio de la Unión tenía ciertas diferencias con el alcalde. No, de ninguna manera. Somos amigos, y hemos estado trabajando de manera coordinada, de ninguna manera. Ok, para aclararlo, porque hablamos de esta naturaleza. Perfecto, al contrario, hemos estado trabajando, trabajando, como siempre. Perfecto. Muy importante, señor, pues, cosas que nos acaban de decir. Bueno, en algún índice, no solamente le hemos hecho respaldo para la televisión de Acazú, sino le hemos hecho respaldo para las redes. Y eso, pues, a un millón de gente que se ve en Europa, Estados Unidos. Quisiera que nos mandara un mensaje para todos ellos, de que se va a estar realizando en Guerrero y por la esperanza. Bueno, pues, lo que nos toca a cada uno, yo creo que sería muy importante, si cada uno nos pusiéramos en nuestro corredor, si cada uno nos trabajamos en el oficio, en ese momento cuando estamos en algún cargo, trabajemos en favor de la ciudadanía, siempre velando por sus intereses. Y en el momento que no estamos en algún cargo, pues, también se puede practicar con los ciudadanos y orientar, también, de esta manera, que yo creo que es la base fundamental de cualquier sociedad. La armonía del buen vivir, yo creo que esto es muy importante, pues, para evitar tantos problemas. Señor, muchísimas gracias, por último, que nos diera su nombre y su municipio en el cual está trabajando. Estoy observando ahí en la rodilla, en el municipio de Ciudadano, en la Unión, y... Señor, pues, muchísimas gracias, por favor. Gracias. Gracias.